Hola, de nuevo aquí, aquí estamos. He encontrado el poema que escribió Vaya Inclán para el perro, el perro aquel que le olea el hocico, lo metía el perro por la manga de la mano, de la mano del brazo, del brazo cercenado. Lo encontré y dice así, tengo un lebrel, se llama Carabel, es un caro recuerdo de Marquina, Marquina el autor de teatro, nada le agrada tanto como dormir debajo de mis pies, cuando me enoja y le largo de mí, vuelve sumiso a lamerme la mano, como sé que lo estima, se la entrego, toma, busca después mi mano cercenada y hocicando en la manga, da un gemido, y llora por una mano que lamer, y yo lloro, señor, porque quisiera darle una parte de mi humano ser. Tengo un lebrel, que se llama Carabel. Buenas tardes, vamos a continuar con la lectura, esta tarde, realmente, discúlpenme, que se ha ido, el técnico de producción se ha ido por ahí esta tarde, no está aquí, se ha declarado en huelga. Hemos hecho un ERTE y hemos largado al técnico. Es broma, ya me han dicho que no, digas eso, que no. Es broma. Es mi mujer, que está grabando ahí. Ella es la directora de producción y el técnico es mi hijo, Rafael, luego los presentaremos. Como ya hemos leído parte de esta historia del primer acto, voy a, quizás, repetir la lectura de la escena segunda. Escena segunda. Ya hemos visto lo que hemos visto, que el lucero, el perro, lucero que le vacila al sacristán, todo eso ya lo hemos visto. Escena segunda. Paraje de árboles sobre la carretera. Juana la reina, la reina que habíamos dicho que no era, en fin, era Leticia. En aquellas sombras pide limosna con el pañuelo de flores abierto en las ribas de la cuneta y el enano hundido en el jergón, vicioso bajo la manta remendada, dice, vicioso bajo la manta. Esto me recuerdo que lo dije. Hace su mueca el enano. Allí está el enano. Y la reina dice, pidiendo, un bien de caridad para el desgraciado sin luz de razón. Miradle tan falto de valimiento. A lo largo de sus palabras, la vieja esta dice que me duele, que me duele, que me duele, que me duele. Y le dice otra, que se llama la tatula, que va con ella. Había de estar en el hospital de Santiago. Hospital de Santiago. Así. Te entró fiera la dolor. Dice ella. Ella dice, años va que no me deja. Y fortuna que el hijo, el enano, el hijo, el hijo que tiene es que el enano, te vale un horno de pan, porque con él saca dinero. Pudiera él salir de su jergón, aun cuando contra su madre con un puñal desnudo se viniera. Dios nuestro Señor, le dice la otra, te lo dio así y con ellos se cumple su divina voluntad. ¿Has visto que vaya yo contra ella? Contra la voluntad del señor. Y suspirando y trenjeando, con un plato de peltre entre las manos, iba al encuentro de los ricos feriantes. De repente, viene uno por allí con un caballo con vacas, por el camino. Y no sé qué le pasa a esta vieja, le pasa que se va a morir. Y se marea. Entra una especie de cosa rara y se va hacia el ganado. Y el que va allí en el caballo, el chalán, le dice ¡Hey! ¡Que me espantas el ganado! Y ella de repente dice ¡Ay muero! Oprimiendose los flancos, ¡Ay muero! Y dice la otra, ¡Es mucha la dolor! Y dice la vieja, ¡Un gato! ¡Un gato que me come en el propio lugar del pecado! ¡Un gato! ¿Es mal de hijada? ¿Un trago de anisado? dábame la vida alguno pasará que lleve su caneco a ver el señor me abra sus puertas dice la otra los trabajos del mundo ganan el cielo dice la vieja este día se acabó pum dobla las rodillas y con la boca pega en la tierra y empieza a decir cosas que ella está delirando ay, ay, ay que gran romaje como que gran romería nos falta condumio dice la otra recogedme ese pañuelo que no se le cabe encima más moneda calla laureano ay, que bueno está delirando samblar, dice la otra esto es delirio marelo, marelo, pon un vaso de agua de limón ay, dinero, marelo ay, dinero juana reino dice la otra no acabes aquí que me comprometes prueba a tenerte vamos vamos para la aldea la última palabra que dice la vieja es que estrellón en el cielo se muere mirando la luz luz con la que soñó siempre Valle Inclán él sabía que todas las formas de religión incluso las más primitivas la superstición todas forman parte de un mismo sistema todas forman parte de una escalera son diferentes despeldaños de la escalera hacia la luz alas de la luz o la luz de la luz de la luz